Sí, congresista Becerril, la congresista Alcorta, ¿a una interrupción? Gracias, presidenta, para sumar mi votación a favor de las dos votaciones anteriores, por favor, gracias. Que se consignen los votos de la congresista Alcorta, a favor en las dos votaciones anteriores, congresista Becerril. Gracias, presidenta. El hecho que esta comisión, digamos, tenga algunos excepciones respecto a las de especialidad respecto a las otras comisiones, no implica para mí de que no esté plasmado también la proporcionalidad. Yo creo que eso viene, presidenta, colegas, no porque alguien se le ocurre, viene justamente de una práctica democrática, de una representación por mandato del pueblo, y creo que eso está por encima de todas las consideraciones. Además, término recto. Además, yo no creo que el pluralismo tenga que contraponerse con la proporcionalidad, porque si hablamos de pluralismo, puede estar representando todas las bancadas representadas, pero a la vez se aplica la proporcionalidad. O sea, eso no se contrapone una... me pide la interrupción, me pide el presidente Velázquez. Con respeto que merece la apreciación del concreto, pero sí, sí se contrapone con la proporcionalidad. Porque hoy día la Comisión de Inteligencia tiene la aplicación de la regla de proporcionalidad cuando el fujimorismo eran 73 parlamentarios. Y como la ley dice que ellos eligen por cinco años, esa composición ya no refleja la realidad, ni siquiera la proporcionalidad. Por eso, presidente, creo que compatibilizando los argumentos de la... del voto soberano, es que nosotros tenemos que establecer esta comisión, el criterio del pluralismo y de la proporcionalidad. Porque los propios fundamentos que da el congresista Becerril me están dando la razón, ¿verdad? Cada uno, presidenta, entiende las cosas, depende del cristal con que lo mira. El hecho de que, por ejemplo, haya nuevas bancadas, bancadas, y que esas bancadas integren o no finalmente esta comisión, presidenta, o sea, es un hecho que viene justamente de no, de no tomar en consideración lo que el pueblo ha elegido. ¿Cómo podemos decir que respetamos ello acaso el pueblo ha elegido presidenta a en base a simplemente a personas o en base a partidos? Justamente tiene que respetarse, y eso es lo ideal, respetarse cómo y por qué partido han sido elegidos los congresistas y a qué bancada tienen que pertenecer. No, ahora no. Ahora el que quiere finalmente se va por donde se da gana. Y eso justamente trae estos problemas. Yo creo, si hablamos de pluralismo, significa que todas las bancadas tienen que estar representadas, por lo menos por un miembro. Entonces, desde ese punto de vista, poniendo a la bancada que tiene menor cantidad de congresistas como un miembro, sí se puede aplicar tranquilamente la proporcionalidad y el pluralismo, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril, congresista Violeta, luego congresista Costa. Sí, presidenta, es un principio fundamental que las cosas tienen que ser tratadas según su naturaleza. Y según la naturaleza, mire, el segundo párrafo de la modificación que nos está proponiendo dice lo siguiente. Las sesiones de la Comisión de Inteligencia tienen carácter de secretas cuando la naturaleza de los temas a tratar lo amerite. Los miembros permanentes guardan secreto de la información clasificada de la que toman conocimiento aún después del término de sus funciones. Es decir, lo que básicamente se nos está diciendo, y además es lo que usualmente ocurre en las comisiones de inteligencia de cualquier parte del mundo, es que por lo general, las materias que se tratan ahí tienen carácter reservado, si no secreta, y por lo tanto no alcanzan a los 130 parlamentarios o a la opinión pública en general. Por eso es que el principio de proporcionalidad en estricto no resulta aplicable en este caso. Explico por qué. Porque como la naturaleza de la información es reservada o secreta, esta información no es posible que llegue a todos los integrantes del parlamento. Por eso es importante que a efectos de que esta información pueda socializarse de manera adecuada, más bien, yo coincido en la línea con lo expresado con el congresista Velázquez Jezquén, se tiene que reconocer el pluralismo y la especialidad, en el sentido de que la especialidad lo que supone es que quienes integren ahí deberán asumir, entiendo, algún nivel de conocimiento mínimo en la materia. El congresista Becerril pide una interrupción con el mayor gusto. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Gracias, colega Gilder. Claro, ninguna comisión va a ser compuesta por los 130 congresistas, y eso es obvio. Pero el hecho de que en una comisión haya diez personas, o quince personas, o tres personas, no asegura bajo ningún punto de vista que la reserva o el secreto se guarde. O sea, eso no es una razón. Igual puede filtrarse una información con dos miembros que con quince miembros. Gracias, presidente. Gracias. Sí, no, no es ese sentido, no es ese sentido el comentario. O sea, el sentido del comentario es que, pues vamos a poner un ejemplo, la comisión de constitución que es, son sesiones públicas. Lo que estamos debatiendo aquí, lo puede conocer todo el Perú, y quienes participamos en nombre de determinada bancada, se entiende que además comunicamos a la bancada o traemos el voto o el sentido del voto de una bancada. En una, en una, en una comisión como la de, la de inteligencia, eso no ocurre, porque, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el congresista Costa, durante mucho tiempo nos representaba a nosotros a la, a la, a la bancada en esta comisión. Era obvio que por el deber de, de reserva de información que él tenía que manejar, no podía compartir dicha información con la bancada. Entonces, pero, el deber de confianza, o más bien, el sentido de confianza que uno le expresa a quien representa esa comisión, nos hace suponer que el congresista nos estaba representando adecuadamente y que la información que él estaba manejando ahí, la tenía que mantener en reserva. Por lo tanto, no es lógico que el resguardo de la proporcionalidad opere en este caso. Mire, hace bien una cosa, incluso que el congresista Velázquez dice, incluso, es tal el sentido de esta lógica, que si es que no queremos o si se quiere, si se están hiriendo susceptibilidades, aprobemos un abacate o leyes. O sea, no lo aprobemos con efecto inmediato, sino démosle un tiempo determinado para que entre en vigencia todavía en el próximo periodo, como fuese. Pero lo que no podemos hacer es regularlo de manera inadecuada. Y creo que ese es un poco el sentido del aporte. Y una cosa final, Presidenta, de repente, ya por una cuestión solo de metodología, el artículo 35 que se está proponiendo modificar se refiere a las clases de las comisiones. Y las clases de las comisiones son comisiones ordinarias, comisiones de investigación, especiales y de ética parlamentaria. La comisión de inteligencia es, estaría dentro de las comisiones, dentro de las comisiones ordinarias. No sé si es que está bien puesto de esta manera, no cierto, como un desagregado del primer párrafo dentro del literal A, o lo pone más bien al final como una suerte de 35 A, para referirse específicamente a la comisión de investigación. En todo caso, lo dejo para que el servicio parlamentario lo aclare. Gracias. Congresista, el corte. Una consulta. Yo recuerdo en el año 2007 se inauguró propiamente la comisión de inteligencia, no existía antes, o sea, la integramos en ese entonces, Mauricio Mulder, Jan Pietri, Alberto Andrade, yo, no me acuerdo quién era el quinto, sexto, no me acuerdo. Pero lo que sucede, por ejemplo, se rompen las bancadas ahora, ¿no? Y por los mismos argumentos esgrimidos de una forma y otra, aún en el debate, por ejemplo, por poner el ejemplo, Gino deja pertenecer a una bancada, o sea, pero tiene la reserva de información. ¿Él debería quedarse en esa comisión y ser reemplazado por otro miembro? Yo creo que no. Por más que reemplace, por más que tenga otra bancada, o sea, tiene tal información reservada, secreta, de Estado, que no es una comisión, nada, que después él deje la comisión y pase a otra persona, por el mismo contenido que está manejando. Entonces, eso habría que ver, yo lo pongo como una inquietud, no, no estoy poniendo a disposición, no, pero si una persona, la comisión la componen cinco o siete personas desde arranque, y hay rupturas en las bancadas, ¿qué sucede ahí? Una persona sale porque ya no aparece la bancada y la asume otra persona, ¿qué pasa? ¿Qué tiene más valor? ¿El número, la representación, o lo que guarda como como secreto y como reserva? Eso es lo que tenemos que evaluar. Nada más, presidente, lo es como inquietud, gracias. Congresista Melgarejo. Presidenta, muy buenos días. En base a lo que ha hecho anotar la congresista Lourdes Alcorta, entonces, eso obedece a la proporcionalidad y en ese sentido es muy importante con el partido que uno llega. Entonces, eso solo quiero hacer notar para que se pueda considerar lo que estamos debatiendo ahora. Gracias. Gracias, congresista Melgarejo, congresista Velázquez. Si es ya para finalizar, pues de hecho uso la palabra, sin embargo, se la volvemos a conceder. Para abonar a este debate, ¿no? De ninguna manera queremos afectar el criterio de la proporcionalidad, por eso he planteado el tema del abacate o legis. Si hay algo que hemos descuidado en los últimos parlamentos, presidente, y lo digo como una reflexión más que una, como una autocrítica, es ese principio de la especialidad. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido una práctica que tiene que ver mucho con los valores que inspiran la democracia. La democracia hoy día no es numérica, la democracia es valorativa. En el periodo 2001-2006, bancadas de cuatro miembros, por ejemplo, tenían especialistas en constitución y hacíamos como una especie de fair play. Por ejemplo, Natalia Amprimo presidió la Comisión de Constitución porque tenía esa especialidad sin tener una mayoría numérica. Eso estamos perdiendo. Por ejemplo, yo reconozco que no ha sido ministro del Interior. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene que ver el tema de ser uno de una bancada? Por eso es que esta ley, la ley de inteligencia está pensada en eso, presidenta. Está pensada en ese criterio de la especialidad. No es que queramos afectar su legítima proporcionalidad que tienen, pero esta es una comisión muy especial, creada por ley. Y me parece muy bien que el tribunal haya dejado sin efecto el 1411, porque no podía, vía facultad de delegada, modificar la composición de una comisión que debe hacerlo, congresal que debe hacerlo el propio Congreso. Por eso me parece bien que usted haya traído este predicament. Pero así estas reflexiones, porque así como es importante la proporcionalidad, así como es importante el pluralismo, también erijamos la especialidad. Ojalá que las nuevas generaciones que nos van a reemplazar de parlamentarios vuelvan a lo de antes, a que hayan constitucionalistas, gente experta en inteligencia, gente experta en temas de agrícolas, porque lamentablemente por, por, sí, me pide una interrupción a la comisión de justicia, al corta. Congresista. Gracias, presidente, gracias, congresista. Justamente, inclusive, por el mismo argumento y abonando lo mismo, ¿quiénes compone la comisión de justicia? El emisor Turino, el general Octavio Salazar, el general Miguel de Chile, perdón, inteligencia. Especialistas que están en el tema, más allá de, bueno, y hay un civil que creo que ha estado hasta la, hasta el final, sí, hasta el final, que es una contraparte, pero acá el tema coincido es valorativo, no es un tema numérico proporcional, es una comisión que guarda secretos de Estado, reservas de Estado, que no se puede cambiar, es más, no hay accesitarios, no pueden ser reemplazados. Eso es lo que tenemos que valorar, más allá de si tenemos que estar todos en todas partes, no creo que sea así, el contenido, yo he sido miembro de esa comisión cinco años, es información bien reservada, y en el peor momento que ha sido la época del terrorismo, o sea que no es cualquier cosa esa comisión. Gracias, congresista. Esa reflexión es que ir a casa, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Velázquez, congresista Costa, igual, ya ha hecho uso de la palabra, sin embargo, excepcionalmente. Muy, muy brevemente, hizo uso de la palabra para llamar la atención de que a pesar de que lo que estamos haciendo es corrigiendo un error formal, por decreto legislativo, se pretendía regular algo que le corresponde regular al Congreso. Y lo que yo he llamado la atención es que, siendo ese el argumento, de que simplemente estamos haciendo que el Congreso haga lo que ya hizo el Ejecutivo, en realidad sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, se estaba haciendo una modificación que resulta importante, y creo que la discusión ha tenido más que ver con el fondo del asunto, que si está bien o no que los criterios para integrar la Comisión de Inteligencia sean exclusivamente los de pluralidad y especialidad, o si deben ser los mismos criterios que los que se aplican a todas las comisiones ordinarias, que son los que están regulados en el artículo 34, y que son, en efecto, los de pluralidad, especialidad y proporcionalidad. Si nosotros excluimos el, digamos, la naturaleza especial de la Comisión de Inteligencia, que solo se regula, su composición solo se regula por criterios de pluralidad y especialidad, entonces estaríamos pasando a incluir un nuevo criterio que es el de proporcionalidad, que nunca ha sido un criterio que ha regulado la integración de los miembros de la Comisión de Inteligencia. Entonces, eso es lo que yo estaba tratando de llamar la atención, y sobre el fondo del asunto, yo soy de la idea de que se mantenga el concepto de pluralidad y especialidad. La pluralidad tiene un límite, porque en este momento el Congreso tiene diez bancadas, y esa Comisión no puede tener más de siete miembros, o sea, eso no lo vamos a modificar, pero el concepto de que se debe propender a la pluralidad por un lado, y a la especialidad por otro, me parece correcto, y que una Comisión, por la naturaleza de la Comisión de Inteligencia, no debería aplicarse el criterio de promocionalidad. Esto no tiene por objeto llevar a una modificación de la actual composición de la Comisión de Inteligencia, porque en la práctica, la Comisión de Inteligencia se ha compuesto con cuatro de siete miembros de Fuerza Popular, a pesar de que la Constitución dice que los criterios que se aplican para su integración son los de pluralidad y especialidad. O sea, que mi comentario no tenía que ver con modificar la actual Comisión de Inteligencia, que ya está. Gracias, Congresista Costa. Pero insisto, presidente, que sí, debería ser, digamos, ese extremo que ha sido retirado debería ser incorporado, porque así es como ha venido funcionando la Comisión de Inteligencia desde que se creó, y creo que eso es lo que la hace especial dentro de su naturaleza de una Comisión ordinaria. Me pide una interrupción la Congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Yo he estado en un curso de inteligencia en el Pentágono, y hemos entrado a la Comisión de Inteligencia del Senado americano, del Sobe, con Augusto Mulder, con Jan Pietri, con Alberto Andrade. Esa Comisión es como una caja fuerte, celulares, teléfonos, todo tipo de cosas se dejan afuera, ni siquiera pueden entrar con eso. Encima es tan reservado que inclusive, que inclusive los dineros que se utilizan para comprar a confesiones, seguimientos o delaciones, se mantiene bajo el secreto adicional de dos de la oposición y uno de los oficialismo. No hay un papel, no se registra un documento, comisiones que no sé y también igual que esta. Pero esos dineros, por ejemplo, que se utilizan para comprar personas, comprar confesiones, para sembrar, esos dineros lo manejan sin un documento, lo manejan bajo juramento tres colegiosistas, dos de la oposición y uno de los oficialismo. Ese es el carácter reservado. No es una comisión múltiple, donde hay diez personas. No es así. Es cierto. Son opiniones. Y yo sí considero que debió, yo me acabo de enterar ahorita por lo que me ha declarado, que eran cuatro de 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 Fuerza Popular, yo no lo hubiera entendido jamás así. De esa forma, no, no es una comisión común y corriente, es una comisión muy especial. Gracias, congresista Alcorta. De acuerdo a nuestro reglamento, es una comisión ordinaria, de acuerdo a nuestro reglamento, tiene condiciones especiales, es verdad, pero es una comisión ordinaria, está dentro de las comisiones ordinarias, y se rige por las reglas de las comisiones ordinarias con sus particularidades. Incluso aquellas que están contenidas en el segundo párrafo del artículo veintidós A, que le da esa connotación especial. Y con respecto a lo que dice el congresista Gino Costa, no es constitucional eso, congresista Costa, los criterios de pluralidad y especialidad. Eso fue precisamente lo que estuvo contenido en el decreto legislativo, que ha sido declarado inconstitucional. Los criterios para su conformación son los que están contenidos en el artículo treinta y cuatro, al ser esta una comisión ordinaria, con condiciones especiales. Presidenta, la declaración de inconstitucionalidad, nada tiene que ver con los criterios de pluralidad y de especialidad. La inconstitucionalidad tiene que ver con el hecho de que el Poder Ejecutivo por delegación de facultades pretende regular algo que le corresponde regular al Congreso. Lo que yo estoy diciendo es que si la práctica ha sido siempre tener una comisión de inteligencia que se integra por criterios de pluralidad y especialidad, ¿por qué modificamos eso ahora? Esa es toda la discusión. No, este, congresista Costa, no he dicho algo diferente. Yo he dicho que está contenido en el decreto legislativo que fue declarado inconstitucional. No he hablado del contenido de las razones por las cuales fue declarado inconstitucional. Las razones las ha expuesto usted. Yo no. Es más, no las he tocado para nada. Solamente he hecho referencia que la información que usted pone en la discusión están contenidas en el decreto legislativo que fue declarado inconstitucional. No he hablado de las razones por las cuales este fue declarado así. Eso lo ha hecho, repito, una vez más usted. Eso no está en discusión. Señores congresistas, hemos concluido las intervenciones y no habiendo más, se va a someter a votación el predicament del proyecto de resolución legislativa del Congreso veinticinco noventa y tres que propone modificar el artículo treinta y cinco del reglamento del Congreso. Los señores congresistas que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Consta el voto a favor de los señores congresistas Becerril, Ventura, Mantilla, Villavicencio, Melgarejo, Itacayamba. El voto en contra del congresista Costa y los votos en abstención de los congresistas Velázquez y Alcorta. Y del congresista Arana. El dictamen del proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado por mayoría. Señores congresistas, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los señores congresistas que estén a favor, sirvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobada la dispensa. Siendo las once horas con diez minutos de la mañana, se levanta la sesión. Señores congresistas, fuera de la sesión, por favor, los animo a enviar a la comisión los proyectos de ley que ustedes hayan presentado y que consideren prioritario en el cronograma de las siguientes sesiones. Gracias.